¿Qué es el género de Hollywood? Hubo un momento en los lejanos años 90 en donde Hollywood lanzaba a las carteleras un montón de thrillers judiciales. La mayoría obra de John Grissom, ¿por qué? Pues porque funcionaba muy bien en taquilla. Ahora probablemente nadie iría al cine a verlos, pero tienes un montón de opciones en streaming para, en forma de serie o en forma de película, ver este género que antaño fue tan exitoso y que yo creo que reportó a Hollywood unos notables dividendos de un público adulto que ahora mismo ha abandonado las salas de cine. Todo este rollo enorme que os cuento es porque se ha estrenado en Netflix una serie titulada El abogado del Lincoln, que no es obra de John Grissom, sino de uno de sus herederos dentro de la novela negra y policía, que es el creador de Bosch, que tiene una serie de televisión que además su octava temporada o su primer spin-off acaba de estrenarse y que ahora mismo en Netflix tiene la primera temporada de la otra de sus grandes creaciones, que es algo más o menos parecido, pero dentro del thriller judicial, no el policíaco. El abogado del Lincoln es Mickey Haller. Se hizo una película hace cosa de 10 años, bastante decente, con Matthew McConaughey, pero en esta ocasión lo interpreta el mexicano Manuel Rulfo y lo hace muy bien. Se convierte en uno de los grandes okis de la serie que yo creo que demuestra que Netflix cuando quiere y cuando puede lo sabe hacer bien sin tampoco poner todas las castañas en el horno. Eso lo va a hacer poniendo muchos dólares en la próxima de Stranger Things, que imagino comentaremos en muy poquitos días. Pero esta serie, que está basada en la segunda de las novelas de Mickey Haller, El veredicto, me gusta mucho cómo está compaginado todas las subtramas en el arco principal del juicio, que es la madre del cordero de esta primera temporada. Hay secuencias y hay ideas de pura puesta en escena y de montaje que convierten muchos de los 10 episodios de esta serie en algo verdaderamente entretenido. Por ejemplo, el quinto, cuando fundamentalmente seleccionan al jurado o los lemmings, como los llaman ellos, me parece muy ágil. Y luego también, a lo largo de toda la serie, hay escenas que salpican el procedimiento judicial y te lo explican a lo largo de un trayecto en el desierto, en el coche, entre este abogado y su chofer. Y que me parece una muy buena idea para, digamos, aligerar el relato en sus aspectos más técnicos y, de paso, presentarte un personaje que es extremadamente carismático. Porque Mickey Haller, a pesar de ser hermanastro de voz, es casi lo contrario que él. Mucho más joven, mucho más dinámico y mucho más gracioso. Lo cual da lugar a una serie que quizá aligera demasiado las novelas, pero que, al menos, es una serie rápida, es entretenida, es ágil, es humorística y es luminosa. Y, además, te presenta una ciudad de Los Ángeles que siempre es entretenida de ver, aunque probablemente vivir ahí fuera un infierno. Aparte de Manuel Rufo, tenemos un interesante equipo de secundarios, Angus Samson, me gusta mucho, aunque tuerce la voz. Es el investigador privado que trabaja con él, Fisco. Y Ned Campbell, que las conocemos de Scream, pero que aquí tampoco es que tenga demasiado que hacer, salvo darle un poquito de caché a la serie de televisión. Como digo, me parece una buena serie de Netflix, desde luego es muy entretenida, y yo creo que demuestra que también David C. Kelly, que es un experto en estas series judiciales, después del absoluto peñazo que fue Anatomía de un Escándalo, que no era un peñazo, pero sí era tremendamente manipuladora, al menos sí que sigue sabiendo hacer series entretenidas y sin pretensiones. El abogado del Lincoln es una serie notable, podéis darle notable en forma de like a este vídeo, dejarme un comentario, seguir el canal Lo de Cultura, y seguirme en Twitter si no lo hacéis, arroba confecinepata, y bueno, sin más, hasta la semana que viene con, espero, Stranger Things 4.